Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor. Que te muestre el favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor. Y te muestre el favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cura con su gracia, hasta vivir en generaciones, familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia, hasta vivir en generaciones, familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia, hasta vivir en generaciones, familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia, hasta vivir en generaciones, familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia, hasta vivir en generaciones, familia de tus hijos. Amén. 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 Amén.